Se viene garras de amor Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo Báilalo, báilalo Tu cintura va girando con el ritmo de esta cumbia Muy especial, yo quiero bailar Si tu me vuelves loco, loco Cuando bailas esta cumbia Báilalo para mi Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es contigo Yo me muero de amor Para todo el norte del país Esto es Garras de amor Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo Báilalo, báilalo Báilalo Tu cintura va girando con el ritmo de esta cumbia Muy especial, yo quiero bailar Y tu me vuelves loco, loco Cuando bailas esta cumbia Báilalo 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 Para mi Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es contigo Porque si no es contigo Yo me muero de amor Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es contigo Yo me muero de amor Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo